Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios le podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Y yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios le podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Y yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste